Hola a todos, bienvenidos a este video. El día de hoy te enseño como hacer un set de uñas de Halloween muy colorido e inspirado en el pop art. Y si quieres ver como se hace, te invito a que sigas viendo este video. Para este primer diseño vamos a aplicar dos capas de gel semi permanente rosa neón y también una capa de top mate. Con ayuda de un lápiz vamos a empezar a trazar varias curvas en un solo sentido a lo largo de la uña. Y después dibujamos otras en el sentido contrario. Esto es para que nos queden como unas tripitas, que las puedes hacer tan anchas o delgadas como tú quieras. El punto es que nos quede como la textura de un cerebro. Ahora con gel painting negro y un pincel delgado, vamos a empezar a marcar estas líneas que acabamos de hacer. Y también rellenamos los espacios entre estas líneas. Ahora con un poco de gel painting blanco dibujamos pequeñas líneas en las partes más anchitas para dar pequeños toques de luz. Si no te gusta alguna de las líneas que dibujaste, no te preocupes. Con una gacita empapada del limpiador y un palito de naranja lo podemos corregir. Finalmente limpiamos toda nuestra uña con el limpiador de tu preferencia para quitar las marcas del lápiz. Pero si notas que no se borran, puedes ocupar un poquito de acetona. Y ahora sí, aplicamos una capa de top, ya sea mate o brilloso. Para este segundo diseño necesitamos tener una uñita en color morado y con una capa de top mate. Y vamos a comenzar a trazar varios círculos por toda la uña. En este caso yo traje tres. No importa que no todos los círculos te queden completos, al contrario, creo que es mejor. Este es un momento para limpiar las líneas que no te gustaron. Y ahora sí, pintamos el interior de blanco. Con ayuda de un puntero y color negro, marcamos un punto en el centro de los círculos, que serán las pupilas de estos ojitos. Y también delineamos el contorno de los círculos. Alrededor de estos ojos vamos a marcar semicírculos para que den la apariencia de pliegues. Aquí estaba viendo los espacios en la uña y quise añadir otros dos ojos más, pero esto ya es al gusto de cada quien, la cantidad de ojitos que quieran poner o que quepan en la uña. Ahora vamos a trazar la parte del iris de estos ojos y vamos a estar intercalando diferentes colores. Yo estuve utilizando verde, azul y color salmón. ¡Suscríbete al canal! Metemos a curar y con un pincel más finito contorneamos el iris de los ojos. ¡Suscríbete al canal! Con un poco de gel blanco marcamos unos puntos de luz en la pupila de cada ojo. Aquí yo estuve revolviendo un poquito de negro con blanco para colocarla en la parte blanca del ojo, justo para que no se vea tan blanco y darle un poquito más de profundidad. Y ya por último agregamos puntos o líneas de luz en los pliegues de los ojitos. Y bueno, ya saben, para proteger su dibujo agregan el top coat de su preferencia. Para este tercer diseño necesitamos una uñita azul y comenzamos a dibujar un círculo y le vamos dando forma de frasco o matraz del laboratorio, el cual va a tener un taponcito como un corte. A mitad del frasco marcamos una línea curveada como de yin yang y otra línea curva al fondo. Ahora empezamos a rellenar de color verde la parte de lo que sería el líquido de esta poción y la parte del frasco la rellenamos con gel semipermanente blanco para que se vea muy muy clarito. Una vez que tenemos eso, empezamos a delinear de negro todos los trazos que habíamos hecho con el lápiz anteriormente. Con ayuda de un puntero marcamos círculos verdes de diferentes tamaños en todo el espacio restante de las uñas. Y también unos pequeños puntos negros dentro del frasco para que simulen burbujitas. Una vez que curamos estos círculos, delineamos las burbujas verdes. Y aprovechamos para rellenar la parte del corcho con este color naranjita. Y con gel verde marcamos unos puntitos aún más chiquitos dentro de los puntos negros del frasco. Y finalmente con un poco de blanco marcamos puntos de luz en todas las burbujas externas y también en el frasco. Para este cuarto y penúltimo diseño necesitamos una uña con base naranja y vamos a empezar a trazar varias gotas a diferentes alturas como si fuera un líquido chorreando. Y también otras dos gotitas separadas. Ahora con color morado vamos a estar rellenando estos trazos. Primero utilizo un pincel ancho para rellenar las partes grandes y con un liner me acerco a las partes más estrechas. Metemos a curar y delineamos todo esto con negro. Para que este chorreadero se vea aún más espeso vamos a estar trazando otras líneas curvas igual a diferentes alturas en los espacios restantes. Y con un poquito de gel blanco marcamos puntos de luz en todas las gotitas. Para este último diseño vamos a ocupar una uña con base amarilla. Y vamos a estar dibujando la punta de un dedito con todo y uña como si fuera el dedito de una bruja. Y en este color como verde pistache rellenamos lo que es la parte de la piel. Y con un rosa neón rellenamos la parte de la uña. Y con un rosa neón rellenamos la parte de la uña. Y marcamos los pliegues del dedo. Aquí decidí mezclar el verde con un poco de negro para que me diera un color. Como medio sucio y lo aplicamos en el contorno del dedo y en los pliegues para darle profundidad. Ahora con ayuda de un pincel seco difuminamos un poco a toquecitos. Y finalmente marcamos un punto de luz en la uña con color blanco. Y bueno este es el resultado final con un acabado brilloso. Espero que les haya gustado mucho este diseño que hice para ustedes. Y si se animan pueden recrear todo el set completo. O si se les dificulta un poco tal vez solo alguno de estos dos diseños en alguna de sus aplicaciones. Creo que los últimos dos son los más fáciles. No olviden que tenemos una tienda virtual donde pueden encontrar muchas cositas lindas para sus aplicaciones. Los enlaces y nuestro número de whatsapp se los dejo en la cajita de descripción. Si te gustó este video por favor regalanos un like, suscríbete y comparte. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Bye. Chau. Chau.